El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Issste, se ha visto rebasado por el incremento de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Así lo informó el especialista Eduardo Blas Viniere Escámara. El tema de la enfermedad vascular y de la diabetes nos está rebasando a tal grado que no hay suficiente lugar para todos los pacientes que demandan el servicio. Es por eso que este esfuerzo de dar a conocer que con los recursos con los que cuenta un hospital de segundo nivel es posible sacar adelante muchos de estos casos y descongestionar los centros de alta especialidad para los casos que verdaderamente rebasen nuestra capacidad de instalación. El médico destacó cifras alarmantes a nivel mundial, ya que cada 20 segundos un paciente es amputado. Ante este panorama, en el Issste se ha buscado implementar procedimientos que permitan salvar las extremidades de los enfermos de diabetes. En esta unidad hemos hecho más de 50 procedimientos, de que empezamos con el apoyo para esto. Es importante esto, un procedimiento de estos en un hospital de segundo nivel es equivalente al costo de 3 o 4 pacientes de segundo nivel. Entonces, es por eso que la delegación nos ha apoyado al mandar los pacientes de otras unidades hospitalarias a esta unidad para que podamos ofrecer no solamente a Reynosa, sino a otras unidades del Estado este beneficio. Por su parte, el director de la unidad médica, Ignacio López Padilla, mencionó que con el objetivo de fomentar estos procedimientos, los días 26 y 27 de agosto, se impartirá el segundo curso taller de cirugía endovascular y salvamiento de pie diabético. El segundo curso de taller de cirugía endovascular y de salvamiento de pie diabético. Este tipo de procedimientos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, son procedimientos que se hacen en un hospital de tercer nivel. López Padilla añadió que el objetivo de este taller es dar a conocer las técnicas disponibles para los pacientes con enfermedad circulatoria obstructiva en las extremidades inferiores, además de que los médicos de segundo nivel se instruyan en practicar procedimientos que solamente se realizan en instituciones médicas de especialidades. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz. Gracias.